Veamos tips para superar el exceso de confianza, porque es posible que realmente no veamos o tengamos que analizar ese exceso de confianza que nos va a ayudar justamente a superarnos. Y cuidado con esto, aquí hay algún elemento interesante de que superar el exceso de confianza, no destruyas tu confianza. No, cuidado con esto, por ahí la gente se va demasiado a destruir la confianza y la confianza es buena, es bueno que tengas confianza. Te invito, lo que yo quiero es que cuestionemos hasta qué punto esa confianza que yo tengo es algo que lo tengo o que creo que lo tengo. No sé si ves la diferencia, entonces la confianza es buena, la seguridad en los distintos puntos lo tenemos que lograr ¿cómo? A través de la preparación, prepararnos, vernos y esto es parte de la preparación, entender, estudiar, analizar estos puntos es justamente lo que nos va a dar en la preparación. En mi libro, Nunca temas negociar, te invito a que lo busques, búscalo en Amazon, te va a ayudar muchísimo, porque tienes más de 1500 videos acá para que te ayuden a ir entendiendo todos estos temas. De la Universidad de Harvard, de la Universidad de Wharton, de la Universidad de Yale, de la Universidad de San Francisco, California. Todas estas universidades que nos van dando indicios, nos van ayudando, porque yo puedo tener un muy buen proceso para negociar, pero si yo fallo en lo que yo estoy estimando, yo estimo que yo estoy demasiado cómodo, que tengo demasiado handicap para lograr esto, y después me doy cuenta que no, que era un exceso de confianza, ahí estamos en problema. Por eso, quiero darte unos puntos, estos puntos que te van a ayudar a cómo superar ese exceso de confianza, cómo encontrarlo, y siempre pensando que matar la confianza no es la solución, que por eso, no, bueno, bueno, no. No, 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 tengamos confianza, pero trabajemos, te voy a dar cuatro puntos, trabajemos nuestros cuatro puntos, que nos ayuden a ver a dónde estamos, qué estamos, qué otras cosas podemos necesitar. Esto, escúchame, escúchame bien, porque esto es fundamental. Muchas veces, durante este proceso, nos damos cuenta de que puedo obtener más ayuda de tal y tal cosa. Entonces, voy, busco esa ayuda, busco esto y lo otro, y me genera una negociación mucho más efectiva, mucho mejor. Voy a lograr mejores resultados. Vamos al punto número uno, ¿ah? ¿Te parece? Poneme tus comentarios acá y no te olvides de buscar este libro, Nunca temas negociar. Y te va a ayudar muchísimo a que puedas seguirnos, a que puedas entender todos estos videos, y, sobre todo, a que tengas tu proceso de negociación. Eso es lo que trabajamos. El primer tema es tomar nota de esto, ¿no? Y fijarte si fallamos por un accidente, por qué fallamos, o cuál fue el exceso de la confianza que nosotros estábamos trabajando. Entonces, uno siempre tiene que tomar nota. Fundamentalmente, yo tomo nota, hago la preparación mía antes de ir a la negociación. Y después de la negociación, trato de, por lo menos en mi cabeza, decir qué salió bien, qué salió mal. Y siempre uno analiza, bueno, en esto pensé que tenía más hándicap. Pensé que nosotros teníamos mejores resultados. Pensé que nosotros teníamos mejor precio. Pensé que nosotros teníamos mejores condiciones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no teníamos eso? Entonces, uno se toma y hace un análisis de esos puntos en sus notas, porque te va a ayudar a decir, bueno, estoy sobreestimando que yo tengo el mejor precio del mercado. Estoy sobreestimando que yo tengo las mejores condiciones. Estoy sobreestimando que tengo la mejor calidad. Estoy sobreestimando hasta que la gente está buscando calidad y no está buscando precio. O está buscando precio y no calidad. Muchas veces sobreestimamos eso y darnos cuenta, gracias a que, a que nos preguntamos de ese exceso de confianza en algo. De que, sí, no, no, yo sé que estoy mucho más bajo que mi competencia. Pero me quedo ahí, ¿no? Y mi competencia está más alto, pero da otro valor. Da otras cosas. Comente. Entonces, siempre analicemos eso. Es el primer punto, que creo que vale mucho, que tenemos que tener, tomá nota. Tomá nota ahora, tomá nota acá, escribinos acá. Si estás tomando nota en todas tus negociaciones, antes o después, quiero escuchar eso. Escríbeme, comentame. Y ayuda a otra gente que nos, que lo pueda leer. El segundo punto, no dejes que tus amigos, colegas, te insistan, te motiven a que, no, no, si estás preparado, anda, anda. No, no, hacelo, hacelo. No, no, si vos, cuando no te sientas preparado o preparada, retrocede y pensalo. Reconsidera tu situación. Muchas veces no nos damos cuenta y hoy veía una persona que estaba en silla de ruedas y esta persona decía, mirá, en el momento, estaba en el momento en que salta en moto, en motocicleta, y iba a hacer un salto espectacular. En ese momento había tanta gente y todo el mundo gritando, todo el mundo ovacionándolo, que dice que fue muy difícil, no se sentía bien, no estaba en ese momento, le costaba entender lo que estaba pasando por toda la ovación, por todo el público. Y claro, y no pudo prepararse él mentalmente para hacer ese salto. Y le fue mal, le fue mal y quedó paralizado para el resto de su vida, ¿no? Entonces, como muchas veces la autoconfianza y cuando sabemos que no estamos en ese momento bueno, que no estamos en esa situación, tenemos que saber pedir un descanso. Sí, este, mira, quiero ir al baño. Este, mira, realmente esto, esto, necesito discutirlo con la gente en mi oficina. O estás negociando, estás discutiendo con tu señora. Mira, realmente te quiero mucho, pero en esto como que estoy medio confundido. Hay cosas que no las veo bien claras. Déjame dormir sobre esto y después lo hablamos. Entonces, eso, no dejemos que alguien nos empuje. Tomemos nuestras decisiones y cuando veamos que no estamos listos, listas para tomar esa decisión, y bueno, hay que retroceder. Soldado que huye es bueno para la próxima batalla, dice. Bueno, pero bueno, tenemos que trabajar en esto. Es algo de que el exceso de confianza nos puede matar. El tercer punto es, este, trata de trabajar con un coach. Busca un coach, busca a alguien que esté fundamentalmente... Siempre digo, tened cuidado con trabajar con gente que no sabe del tema. Porque el peor consejo que puede recibir es que alguien te sobreagite, te haga querer, te haga ir, cuando esa persona ni siquiera ha hecho un 10% de lo que querés hacer. Entonces, hay momentos en que nuestros padres, familiares, nuestro tío ese que tiene consejos todos los días, pero que él nunca siguió sus consejos, ese, tened cuidado, tened cuidado. El coach, muchas veces, y la mayoría de las veces, yo diría el 100% de las veces, es más importante pagar por tener un buen consejo. El consejo es parte de tecnología, ¿no? Uno quiere buena tecnología, bueno, la buena tecnología se paga. El buen consejo es tecnología, porque esa persona estudió, desarrolló, está trabajando continuamente en desarrollar más de eso. Entonces, hay que pagarlo. Entonces, eso tenemos que tener cuidado de que es el exceso de confianza, porque hay que, por no tomar un coaching, por no preguntarle a alguien que sepa cómo solucionar y ese problema te puede causar un daño mucho mayor. Entonces, siempre tenemos que hacer ese análisis. El cuarto punto que quería discutir es que hay que preguntar continuamente, preguntar a tus amigos, colegas, diferentes, si escuchás en diferentes partes de tu vida que te dicen, te dan la misma respuesta, entonces analiza esa respuesta. Te dan la misma respuesta de que no escuchás bien. Te dan la misma respuesta de que, sí, bueno, vos contestás demasiado rápido. Entonces, uno tiene que empezar a analizar eso. ¿Por qué? Porque sí, hay varias personas que me han dicho en distintos ámbitos de mi vida que yo no escucho bien y es momento de empezar a trabajar en eso. Es momento de decir, bueno, hay gente que dice, no, no, yo no escucho bien en mi casa, porque yo ya sé, mis chicos siempre dicen lo mismo, pero yo sí escucho en la oficina. Pero en la oficina te dicen, no, no creo. Entonces, analizá, pensá, intentá trabajar en esas cosas que te hagan con humildad y con trabajo. Te van a hacer superar eso. Tenemos que ver estos tips. Tenemos que entender que para trabajar, para superar el exceso de confianza, requiere de nosotros, el 100%, requiere que la preparación nuestra esté también focalizada en que, si yo tengo esa opción, realmente soy dueño de esa opción para llevar a cabo. Si yo te ofrezco esa opción, realmente soy dueño, tengo, tengo el mejor precio, como me jacto. Tengo el mejor, el mejor precio es lo que busca, la mejor calidad es lo que busca. Entonces, analizar bien y fijarte, estoy realmente escuchando, estoy realmente analizando, me estoy realmente preparando. Analizar todos esos puntos para ver, porque el exceso de confianza le cuesta mucho dinero a la gente, le cuesta ego, le cuesta relaciones, una mala negociación porque no supiste llevarla a cabo. Te puede costar la relación y eso es una lástima. Por eso te invito, busca el libro Nunca temas negociar. ¿En qué te va a ayudar este libro? Te va a ayudar en que vas a entender cuál es el proceso, vas a seguir un proceso. Los mejores negociadores no son los que leen ese PDF de cómo manipular la psicología de la gente. Para nada. Los mejores negociadores tienen un proceso, un proceso claro, transparente, donde ellos pueden ver y pueden hacerse ver y pueden llevar adelante todo. Porque la focalización en los resultados provoca ansiedad, provoca miedos. La focalización en mi proceso provoca progreso y la gente sigue el progreso. No la posibilidad de tener un resultado que yo no sé cómo llego a eso. Te invito a que busques. Nunca temas negociar. Búscalo en Amazon. Y te invito a que veamos otro video sobre cómo trabajar con el exceso de confianza. Cuáles son las formas, cuáles son los tips, cómo identificar y cuáles son los puntos básicos para esto. Porque te va a ayudar a ser una mejor persona y un mejor líder. ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal!